¿Qué opinas de la feria aquí de Zapotlán, la fiesta se vive? El recorrido está bien, aquí toda la gente se viene a cotorrear, viene a despejarse las mentes y aquí vengan a la feria de Zapotlán, de la ciudad de Guzmán, Jalisco aquí es lo mejor que hay, no hay en otro lugar como aquí en Jalisco aquí en Guzmán, Zapotlán, el grande ¡Jalisco, Jalisco, 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 Jalisco! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Bienvenida la tigresa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!